¡Hola subkits! Bienvenidos de nuevo y hoy estamos aquí en Roblox en Tower of Hell, pero este no es un vídeo normal. Hoy voy a hablar de una cosa que me habéis comentado por privado y quiero hablar de ella, leer vuestra opinión después y tal. Me he metido en las redes sociales, al grupo Discord, el creador y... nadie habla de eso. Entonces no sé qué tienen que decir los creadores al respecto. Aún a día de hoy, que estoy grabando este vídeo, no han dicho nada, así que espero que más adelante si comenten algo o lo arreglen. Vale, muchos de vosotros estaréis un poco perdidos, no sabréis de lo que estoy hablando, pero resulta que en algunos servidores de Tower of Hell, os voy a poner un vídeo por pantalla, no hay torre y sales en medio de la nada y ya está. Es así todo el rato, es un bucle, pero la mayoría de servidores están bien y mucha gente en estos servidores dicen que será un hacker y bueno, he visto muchos comentarios en el chat, pero yo sinceramente no creo que un hacker se dedique a borrar la torre de un servidor. Puede que solo sea un fallo o que alguien por error haya cometido un fallo en un servidor en específico, pero sinceramente yo dudo mucho que sea un hacker porque habría hecho otra cosa, no lo sé, así pienso yo. Podéis darme vuestra opinión en los comentarios al respecto ya que todavía no se sabe mucho. No creo que haya que alarmarse, así que si os encontráis con este servidor simplemente saliros y ya está, jugad normal. Bueno, por aquí voy a dejar el vídeo, ha sido cortito, pero es que solo quería informar sobre esto para que sepáis mi opinión ya que me habéis estado escribiendo. Y nada, ahora sí me despido y pronto voy a volver con retos. Mis redes sociales también en la descripción que ahora estoy activa por TikTok. Y nada, ahora sí, ¡adiós! Chau, chau! Gracias por ver el video.